Bueno, vamos a hacer este video para ver cómo evitar el, corregir el error 404 que es que hay unas URL de las que estaban ahí y ya no están entonces o hay un error entonces nuestro Google Search Console las marca como un error entonces vamos a, nosotros entramos aquí a Google, esto lo hacemos sin plugin con Google Search Console y vemos la retirada de las URL nos vemos, nos ponemos en la propiedad que nosotros queremos digamos esta propiedad y aquí están las URL que no encuentran entonces aquí ya bueno ya dice el procedimiento de retirarla entonces lo único que tenemos que hacer es hacer, procesar una solicitud de retirar esta URL ¿Qué hacemos? Seleccionamos la URL la copiamos y le ponemos que retirar URL, ¿no? temporalmente y ya después nos vamos acá a Páginas y en Indexación de Páginas sin Indexar aquí está, ¿por qué las páginas no se indexan? aquí está, no se ha encontrado el error 404, la página no se ha encontrado el error 404 de la página web entonces le damos un clic si y aquí ponemos, pegamos nuestra URL que es esta, miren aquí yo ya las puse podemos tomar esta y pegarla o copiarla y ya quedó indexado para que se retiren las las URL se retiren esas URL y no se marque el error 404 bueno, esto es con Google Search Console sin plugin ni nada como retirar las páginas que no se han encontrado ¿por qué? porque regularmente construimos algo y retiramos quitamos una página o se eliminó pero Google la sigue manteniendo en su la sigue contemplando como que está ahí gracias